Oh, sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Todo lo demás es la tienda donde acaban mis pies Después del ocho tiempo aprendí Y hay cosas que no me prendí El colegio es poco como un señor Y por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos A abrir y a llorar lo que tengo A coser y a no botar A perder y a quedar como un idiota Y a intentar la casa por el pecado Para poder dormir Y aって está вообще no me prendí A contar la otra Que en el año 30 Tu sonro de verdad Todo lo que me das Y te doy un señor una närmia No, 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 no te lo pido, no te lo pido. Rinas, no ves que con vientos no hay ruinas, mi pica rosa, quemando el tiempo, 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 tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!